Perdóname, que me siento en silencio En el fin de este cuento, no tengo poder Cuando te veo, puedo ver en tus ojos Que quieres dejar este mundo, solo los dos Déjame que te sienta, aunque sea la última vez Yo sé ahora nada es igual, perdóname, mírame Tan fácil, decirte, échote menos Que quiero besarte, pero no estás aquí Sigo estando, aquí a tu lado Hoy no te puedo olvidar Déjame que te sienta, aunque sea la última vez Yo sé ahora nada es igual, perdóname Mírame, que me hizo usted